Firmaciones Holguita, alta calidad en video, profesional HD, presenta la fiesta de mi pueblo. Firmaciones Holguita, ¡caso! Vete a mi, ¿por qué estás tan triste? Firmaciones Holguita, ¡cuál es tu nombre! Pues como no, si me sobra razón Firmaciones Holguita, ¡cuál es tu nombre! Firmaciones Holguita, ¡cuál es tu nombre! Ahora es dueña de otro corazón Como a las once se embarca Lugieta Se va a embarcar el nuque de bajo Como a las once se embarca Lugieta Se va a embarcar el nuque de bajo Yo quisiera formarle un chubastón Y al pedirles una velación